Soy el enemigo de la especie humana, me miras, me tocas, lo siento, nada. La masturbación es un suicidio en cada eyaculación, propagas tu vida y olvidas que el trozo de carne y perbochudado encaminas, se pude el borrecho. ¡La masturbación es un suicidio! Soy un desquiciado, baile de máscara, soy un desquiciado, vida infectada. Si me masturbo, si me masturbo, me tocas, te toco, gloria, un sal de sí mía.